Visión Actinverg presenta Son las 7.41, esta semana habrá muchos anuncios de política monetaria por parte de distintos bancos centrales. Hay que recordar que este ha sido un año en que los bancos centrales han incrementado agresivamente la tasa de referencia para contener la inflación y han llevado estas tasas a niveles muy cercanos a los máximos en las últimas dos décadas. Algunos de ellos, aquí lo hemos comentado, aún no concluyen su ciclo restrictivo. De esto vamos a hablar en nuestra sección Actinverg con David Galarza Márquez, director general de operadora de fondos Actinverg y de Actinverg Asset Management. David, bienvenido nuevamente al programa, me da gusto saludarte. Gracias, Pascal, igualmente. Oye, ¿qué bancos centrales se reúnen esta semana para anunciar decisiones de política monetaria? Sí, pues está cargada la agenda, Pascal, como mencionaste. El día de hoy arrancamos con la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Hoy y el día de mañana. El día de mañana estarán comunicándole al mercado su decisión. Mañana también se reúne el Banco Central brasileño con mucha expectativa en torno a qué va a hacer el banco con su decisión. Y luego el jueves hay reunión del Banco Central de Inglaterra y del Banco Central de Japón. O sea que sí tenemos una semana muy cargada en política monetaria. ¿Qué se espera de estas reuniones, David? Pues mira, con respecto a la Reserva Federal en Estados Unidos, el mercado está anticipando que mantenga una pausa, que no incremente su tasa de referencia, después de que ya la subió en un punto porcentual durante todo este 2023, de cuatro y medio a los niveles actuales de cinco y medio, y ha hecho incrementos en cuatro ocasiones. Ya la última decisión de política monetaria en Estados Unidos, la Reserva Federal incrementó la tasa de referencia en punto 25 y venía de haber hecho una pausa. O sea, entonces el mercado está esperando que en la reunión de hoy y mañana la Reserva Federal se mantenga sin cambios en nivel del cinco y medio por ciento, pero con mucha expectativa con respecto a las reuniones que se vienen para adelante, ¿no? En el caso de Brasil hay mucha atención porque el Banco Central brasileño se está pensando que pueda ya recortar la tasa de referencia. Esto es bien interesante porque, como bien decías, la mayoría de los bancos centrales, sobre todo de mercados desarrollados, no han concluido con su ciclo restrictivo, y se espera que Brasil, que ya redujo desde 13.75 a 13.25 en la última ocasión, todavía recorte a 12.75 la tasa. Y por último, para el Banco Central de Inglaterra se está esperando también un incremento de .25 para llevar su tasa a 5.5 por ciento, y con esto equiparar al nivel que tenemos hoy en la Reserva Federal. Hay que recordar que Brasil fue uno de los primeros en iniciar este ciclo de alzas. Oye, David, ¿cuál es la siguiente Junta de Banco de México y qué se espera que haga? Sí, en nuestro caso, Pascal, Banco de México se reúne el jueves de la próxima semana, el jueves 28. La expectativa es que mantenga la tasa sin cambios en el nivel actual de 11.25, y todo el mercado estamos a la espera de ver cuándo nuestro Banco Central nos da una señal de que pudiera iniciar recortes en la tasa, como ya lo está haciendo Brasil, como bien apuntas. Por lo pronto, nuestra expectativa es que finalice este 2023 en el nivel actual de 11.25, y que podamos empezar con reducciones hacia el primer trimestre del próximo año. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. Quiero aprovechar que nos acompañas para hablarle a nuestra audiencia del reto Actinver, que ya lo hemos comentado aquí, es una dinámica muy entretenida para mejorar la cultura financiera, para traer este conocimiento que es importante para todos. Cuéntanos de esta iniciativa educativa de Actinver, que ya tiene una larga tradición. Sí, muchas gracias, Pascal. Bueno, pues estamos en este momento ya con las inscripciones abiertas. Muy felices porque se viene esta época del año que más nos divierte, que es este simulador bursátil en tiempo real, para que todos puedan participar en el mercado financiero, entiendan cómo es la operativa de las acciones, armen sus portafolios de inversión, y aprendan todo lo que pueda con respecto a las finanzas personales. El reto inicia en octubre, Pascal, o sea que estamos bien a tiempo, estamos en semanas de inscripción, recordándoles a todos que el costo de recuperación es de mil pesos para los que estarán inscribidos por primera ocasión, para los que ya lo han hecho en ocasiones anteriores, es un 50% de descuento, 500 pesos, y la idea es que parte de la bolsa que se junte, se reparta en premios semanales, mensuales y en premios al final del reto para todos aquellos que tengan el mejor desempeño. Para describir rápidamente la dinámica, se otorgan a quienes se inscriben una cantidad de pesos virtuales con los que pueden participar en operaciones bursátiles, en operaciones de inversión, y los que tengan los mejores resultados son los que se llevarán los premios. Correcto, los que tengan el mejor rendimiento, tengan el portafolio con la mejor ganancia, son los que se llevarán los premios, pero además de eso, pues hay muchos cursos, mucha información, mucha orientación con respecto al mercado y las finanzas personales. La verdad, vale la pena, los invito a todos que no desaprovechen y se inscriban, es una dinámica que dura mes y medio nada más. Bueno, recuérdanos cuándo son las fechas, cuándo se pueden inscribir quienes nos escuchan, y cuándo comenzará ya el reto. Sí, las inscripciones están abiertas desde ya, pueden hacerlo el día de hoy a través de www.retoactinver.com, el reto inicia la primera semana de octubre, o sea que ya estamos casi al tiempo, y ahí también en nuestra página de internet www.actinver.com podrán encontrar toda la información y las bases de esta divertida dinámica. Perfecto, y además hacer contacto ahí con ustedes para aprovechar la experiencia de Actinver en materia de inversiones, David. Correcto, Pascal, si me permites, les paso nuestros teléfonos 55 11 036 699 en la Ciudad de México, y del interior de la República 55 800 705 55 55, ahí encontrarán toda la información sobre el reto y sobre las oportunidades de mercado, y siempre habrá un asesor disponible para ayudarlos. Pues David Galarza Márquez, director general de Operadora de Fondos Actinver y Actinver Asset Management, te mando un abrazo y por tu conducto un saludo muy afectuoso a todos allá en Actinver. Igualmente, Pascal, muchas gracias, como siempre, gusto en saludarte. Igualmente, gracias.